Hola que tal gente de YouTube, hoy es un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el equipo de esta semana de Full Champions, esta vez vamos a ver todo el equipo completo de una Aquí lo tenemos, es una híbrida, estoy probando bastantes jugadores, dos ligas y un icono Ya saben los que se quedan de la semana pasada son Joao Félix se podría decir porque entraras del banquillo O más bien los jugadores que ya probé de este equipo son Joao Félix, Héctor Herrera y Lionel Messi Lionel Messi que ya prácticamente toda la semana lo vamos a ver aquí porque es la mejor carta que tengo y es una carta espectacular Pero vamos a todo el demás equipo es nuevo, es intransferible, todo el equipo es intransferible, esto es sorprendente Excepto este Jiménez, es el único jugador transferible, todo lo demás es intransferible Este año he tenido una suerte brutal con los intransferibles, si no me creen vayan a Twitter, lo que me acaba de salir el día de hoy No se van a creer, es una carta de más de 90 de media, así se las pongo, de las mejores cartas del juego Pope en portería, Pope no es mal portero pero no me está convenciendo como la gente decía No me está pareciendo la bestia que la gente decía Tal vez por el estilo de química vamos a ponerle este X, barrera No me está convenciendo la verdad Es atajador normal pero Neto por ejemplo me parece mejor portero Semedo, buen lateral pero me parece que por el estilo juego de este año que se ocupan tal vez un poco de más físico en las laterales Se queda un poquito, no es tanto como el año pasado Pero Walker es mejor por ejemplo, pero aún así Semedo este es bastante bueno Es una buena opción si no le llegan las monedas para Walker Joe Gomez, Joe Gomez muy buen central, la verdad nada que reprocharle, es muy buena carta Tal vez le faltaría un poco de percepción defensiva Pero no se siente tanto la falta de percepción Realmente es buena carta, tal vez si acaso la salida del juego no es la mejor Pero cumple bastante bien porque tiene buena agilidad para ser central Así que me gustó bastante Este Joe Jiménez, José María Jiménez Rule Breaker Se siente un poco tosco en ocasiones Es su principal defecto, la verdad si se siente a veces la falta de agilidad en este jugador Pero al choque es brutal porque tiene mucha fuerza Aparte es un jugador muy contundente a la defensa Se complementa sobre todo, yo veo muy bien con Joe Gomez Porque este jugador tiene todo lo que a Joe Gomez le hace falta Tiene un físico brutal en defensa Y es sobre todo un poco más contundente Y este Joe Gomez es más ágil y tiene un poquito mejor salida de balón Aunque no es la más top de todas maneras Torreira, este Freeze de lateral izquierdo Me está gustando, la verdad no esperaba que fuera tan bueno Está un nivel abajo de Mendy, sí Pero es una carta que si la quieren probar O como la quieren dar química, aquí como yo le di a este Jiménez Fácil, fácil te va a dar la química Es una carta muy buena honestamente Yo la recomendaría Está más barata aparte Y es un lateral muy ágil Muy buena salida de balón Defiende bastante bien El único tema con este jugador es el cabeceo Por arriba no te gana prácticamente nada Pero como es un lateral Siento que no afecta tanto ya que el central puede cubrir esa posición Luego dos pivotes Los dos pivotes son Alan y Héctor Herrera Alan es buena carta Pero ya siento que para esas alturas del juego ya se queda un poco corto Al principio el juego sería brutal Pero ahorita ya se queda corto Porque ya la mayoría de gente tiene jugadores más tops Aún así es una carta que me está cumpliendo Yo siento que sobre todo que le falta un poquito más de sprint Se siente la falta de sprint en el game Le cuesta a veces llegar a ese ritmo máximo Alcanzar a un jugador Pero en todo lo demás en temas defensivos sobre todo va muy bien Luego Héctor Herrera Héctor Herrera también siento que le falta velocidad A este le falta un poco a veces de aceleración Siento que le cuesta arrancar Ya que arrancaba muy rápido pero le cuesta arrancar Pero en todo lo demás es brutalmente espectacular Defiende muy bien Pasa muy bien Hace todo muy bien Tal vez a la agilidad también no tiene el mejor giro Pero al ser pivote no afecta tanto eso De todas maneras me parece espectacular esta carta Yo la recomiendo Esta ya mejoró aparte Porque era 84 cuando salió y es 86 Y puede que siga mejorando si pasa de octavos el atlético Es muy buena carta Yo sé que si no la hicieron Pero no la pueden tener Pero bueno Volassi que quería probar esta semana Food free 5 skills 3 de pie débil 17 partidos 1 gol 2 asistencias ¿Qué decir de Volassi? Esperaba que fuera como el Volassi Tots de FIFA 14 Y honestamente me decepcionó Me decepcionó Muy alto Es un muy alto jugador Por arriba gana muchos balones Es extremadamente tosco gente Extremadamente tosco Y lo probé MCO delantero Y banda izquierda La mejor posición es banda izquierda Porque le ayuda Le puedes tirar un pelotazo largo Y tiene un ritmo aceptable Así que puede llegar a los balones Aparte Es más fácil usar jugadores toscos en las bandas Que en el MCO del delantero De MCO le falta mucha agilidad para MCO En game se siente bastante tosco Así que no me gustó ahí Y de delantero El tiro no me convenció No sé Siento que fallaba bastante Tal vez sea porque yo tengo a Messi Yo hago a Félix Que obviamente define mucho mejor Pero incluso un Van Bergen Me parecía de que definía mejor Las stats me parecen bastante engañosas Honestamente El ritmo Si se siente ese ritmo La verdad Se siente incluso un poco más El tiro lo siento mucho peor Mucho peor Siento un tiro bastante malo Honestamente yo siento un tiro bastante malo El pase El pase si está ahí La verdad El regate yo lo siento peor Lo siento un regate Lo siento súper tosca la carta Siento que le falta mucha agilidad Mucha agilidad Se siente muy tosco Tal vez sea por la altura Porque mide 1.85 Pero hace las skills y todo Y se siente bastante tosco En defensa Por nada que decir Cabeceo y salto bien Si gana muchos bonos por arriba Fuerza Si es un jugador fuerte Puede ser también por eso Que se siente tosco Pero a mí no me gustó Luego arriba Yo Messi Que ya lo he comentado mil veces Es una carta espectacular 213 partidos 244 goles 129 asistencias Esta semana Lo estoy haciendo de extremo derecho Y sigue rindiendo brutal Yo Félix 75 partidos 63 goles 31 asistencias Es brutal también Lo mencioné En su momento Es una carta que deben hacerse Sí o sí La estoy usando esta semana De delantero Top Es top Simplemente decir eso Hagi El baby Me salió en el pack de iconos Los que lo vieron Los tisos de MSO 14 partidos 9 goles 5 asistencias No son malos números Porque siempre lo saco El minuto 60 más o menos Y meto a Van Bergen Y modifico ahí Messi MSO Joe Félix Van de derecha Van Bergen delantero Porque este Van Bergen me gusta mucho Honestamente 45 partidos 26 goles 26 asistencias Y prácticamente Los 45 partidos Han jugado nada más La mitad Ni la semana de FUT Champions Que fue titular Jugó todos los minutos Porque los acaba de cambio Es muy bueno Van Bergen Y lo recomiendo Para que lo tengan de revulsivo Pero Hagi es muy bueno Me sorprendió Honestamente No es muy rápido Pero no queda de ver En el ritmo El tiro es muy bueno Eso sí El tiro me parece muy bueno A pesar de que tenga 78 de remate Me parece que el tiro es muy muy bueno Mejor que el de Volace obviamente El pase es espectacular Regate es bien Se siente ágil La verdad El único tema Yo lo siento es la fuerza A veces si lo desplazan un poco fácil Pero aún así Me parece una carta bastante buena Bastante usable Muy cumplidora Tampoco es super top Es cumplidora Y pues si lo tengo gratis ¿Por qué no usarlo? Este sería el resumen del equipo Equipo No es el más meta Pero es un equipo promedio Consistente Habría que mejorar Aquí Si quieren competir más Sacar a Volace Definitivamente Sacar a Alan Y Pope Yo lo que buscaría Buscaría otro portero Honestamente Serán para mí Las tres posiciones A reforzar Aunque Pope es cumplidor Pero es que Neto Me parece una bestia La verdad Y tal vez aquí Walker Este es importante Aquí Walker Es mejor que se me dé Walker Sí Honestamente sí Pero bueno gente Una vez dicho eso Vamos a los dos partidos Que del resumen del día de hoy Bueno no el resumen Pero de la presentación del equipo Del día de hoy Y comenzamos con este primer equipo Una alineación un poco rara Que he visto que estamos usando últimamente Que es una 4-1-2-1-2 Por ahí una híbrida Premier Liga Santander Un poco extraña honestamente Porque No sé Le faltan links y todo No veo por qué hizo esta híbrida El rival Pero bueno Minuto 34 Aquí tiene esta jugada interesante Bruno la toca para Martial Y Martial me anotaba Y el gol Paul Pope No sé por qué se tiró al otro lado Pero bueno Ese es otro tema Aquí he jugado con Bolasi Bolasi para Hagi Hagi aquí buscaba el espacio Tocaba de tacón para Joe Félix Y Joe Félix iba a sacar aquí Un pasito para Messi Y aquí es donde se saca una jugada A Joe Félix Que se quita prácticamente toda la defensa Y tiro brutal Espectacularmente Pegado Joe Félix Si no lo han hecho Yo les recomiendo que lo lían Si es buena carta Luego Van Bergen Que lo metí de revulsivo Como les mencioné Van Bergen Aquí se quita a la defensa Con una skill bastante lenta Pero vean el tiro que saca Van Bergen Tiene una definición brutal De este Van Bergen Mete cada golazo gente Y con esto nos llevamos a la victoria Pues 1-2 El partido merecido 60% de posición Nosotros el rival Únicamente 40 Siguiente partido Contra este equipo Y un poco más sólido Es una Premier Tampoco en la más top Pero ya tiene jugadores más competitivos Tiene buenas cartas Aunque no entiendo por qué usar Cancelo de central Cuando es una carta Que el central No te va a rendir nada Pero lo que es Nada Pero bueno Laporte aparte Para mí su principal desventaja De este rival Era la central Porque realmente no jugaba mal Pero tenía una central Bastante débil Vamos minutos 75 Hasta el 75 Pude entrarle Y pues fue con Messi Este golazo de Messi Obviamente Messi Hice una cartaza El rival era bastante bueno Pero la central Como le digo Ahí flojeaba Y pues nos llevamos La victoria no 0 Resumen bastante corto Empezamos 2-0 El FUT Champions Vamos a ver cómo lo terminamos No creo O sea Espero llegar a oro 1 Élite no creo llegar Pero bueno Vamos a ver hasta dónde Logramos llegar esta semana Y pues bueno Hasta aquí está el resumen Bueno No el resumen La presentación del equipo Esta semana Mañana o el día lunes Vendrá el resumen Y pues bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Y hasta la próxima No olviden dejar su like Comentar y suscribirse Y pues síganme en mis redes Que están en la descripción Twitter de Twitch